Al otro lado del sol hay una tierra Que se viste con su falda de caña veral Al otro lado del sol hay una tierra Que siembra sus tradiciones como un cafetal Una tierra de gente buena que trabaja, canta y que sueña Que vacila y que se alegra al compás de una canción Una tierra de gente buena con un gran corazón Que se lleva sus recuerdos del campo hasta Nueva York Es mi Quisqueyía, esa es mi tierra Ahí fue donde yo nací, yo no me olvido de ella Es mi Quisqueyía, esa es mi tierra Sabrosa como el merengue, ay que bonita es Quisqueyá Una tierra de gente buena que trabaja, canta y que sueña Que vacila y que se alegra al compás de una canción Una tierra de gente buena con un gran corazón Que se lleva sus recuerdos del campo hasta Nueva York Es mi Quisqueyía, esa es mi tierra Ahí fue donde yo nací, yo no me olvido de ella Es mi Quisqueyía, esa es mi tierra Sabrosa como la salsa, ay que bonita es Quisqueyá Es mi Quisqueyá, esa es mi tierra Ahí fue donde yo nací, yo no me olvido de ella Es mi Quisqueyá, esa es mi tierra Sabrosa como la salsa, ay que bonita es Quisqueyá Es mi Quisqueyá, esa es mi tierra Si muero y vuelvo a nacer, quiero nacer en Quisqueyá Y mi gente tiene sabor, y mi gente tiene sabor Y se llevan sus recuerdos del campo hasta Nueva York Y mi gente tiene sabor, y mi gente tiene sabor Arriba la patria mía, le canto de corazón Es mi Quisqueyía Es mi Quisqueyá, esa es mi tierra Ahí fue donde yo nací, yo no me olvido de ella Es mi Quisqueyá, esa es mi tierra Sabrosa como el merengue, ay que bonita es Quisqueyá Es mi Quisqueyá, esa es mi tierra Tierra dulce, tierra santa, no puedo vivir sin ella Es mi Quisqueyá, esa es mi tierra Del merengue y la bachata, y de salsa de la buena Es mi Quisqueyá, esa es mi tierra Si muero y vuelvo a nacer, quiero nacer en Quisqueyá Y mi gente tiene sabor, y mi gente tiene sabor Baila mi rumba sabrosa, que yo si tengo el sabor Y mi gente tiene sabor, y mi gente tiene sabor Una tierra tan bonita, la llevo en mi corazón Y mi gente tiene sabor, y mi gente tiene sabor Arriba la patria mía, le canto de corazón ¡Epa! ¡Ja, ja, ja! ¡Tanto sabor! ¡Zumba! ¡Bien!